Música Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un pequeño análisis al arma nivel 1 de la clase del zapador Esta clase que se acaba de implementar hace bien poquito apenas en el juego en esta última actualización Lo prometido es deuda y perfecto ahí, yo les dije que iba a traer el análisis de cada una de las armas de esta clase Y vamos a comenzar obviamente con el arma de nivel 1 El siguiente video será sobre el arma de nivel 2, nivel 3, nivel 4 y así sucesivamente hasta acabarnos las 7 armas Pero pronto vamos a comenzar aquí, tiramos a larga distancia que creo que así lo doy fácilmente Perfecto ahí, eso es algo muy positivo que tiene esta arma que ya estaremos tocando en el transcurso del gameplay Así que vamos a comenzar un poquito El arma se llama AAW1 y es el arma de nivel 1 obviamente de la clase del zapador Hay que decir que tienes que saber que llevo ahora mismo el arma sin ninguna bocacha Llevo solamente la bocacha por defecto Llevo el segundo cargador, no lo llevo a full Y llevo la tercer agarre, el tercer agarre Obviamente sin mira, la mira por defecto para que la veas Que obviamente de nada me sirve porque no se puede apuntar Eso es lo primero que hay que decir sobre esta arma Vamos a darle a este noobis que está por aquí Mafia, vamos perfecto ahí, ok Muy bien, como te digo, algo que tienes que saber es que con esta arma no se permite apuntar Y es que básicamente no lo necesitas Ya te estaré diciendo obviamente por qué, ¿verdad? Hay que decir que el arma la llevo a su KM1 Y lo que mejora es el cargador, mejora un poquito más el cargador Lo cual siempre viene bien, nunca está de más Cuidado mafia, pero que doble me metí ahí Una doble sin siquiera darme cuenta, ni siquiera la quise hacer Pero me la metí, una doble involuntaria que nunca viene mal, ok? Nunca viene mal Entonces, como ustedes ya se dan cuenta y ya he mencionado en mi anterior video En el cual le hice el análisis a la clase, no al arma Vamos a dejar aquí una torreta Este, le estuve diciendo que esta arma apunta sola Tiene esa gran ventaja Y por eso obviamente no te permite apuntar Porque no lo necesitas, ok? No necesitas apuntar Hay que decir que no tiene un ángulo de referencia tan grande Como por ejemplo el de la SL-S3 Este es mucho más pequeño Y tienes que tener más habilidad para utilizarla, ok? Esta arma, sí que tienes que tener habilidad para utilizarla correctamente Cuidado, viene ahí, gracias torreta que me... Uff, cuidado porque por aquí viene otro Hermano, vamos, perfecto ahí No puede contra mis dos torretas y contra mí Somos nosotros dos en el equipo Los del contrario creo que son tres, si no estoy mal Por eso es que estoy dejando pues ahí las torretitas, verdad? Entonces, vamos a intentar darle a este numis que está por aquí Me mató, excelente Entonces, pues voy a dejar las torretas aquí que me sirvan de apoyo, verdad? Yo casi nunca juego captura la bandera Es súper raro que lo llegue a jugar Y la verdad es que casi no sé jugar captura la bandera De tanto que nunca, nunca lo juego Sinceramente, jamás me vas a ver en un captura la bandera Esto es súper raro Por eso es que no sé jugar mucho, que digamos Pero voy a hacer lo que pueda, verdad? Igual yo me estoy concentrando más que nada en el arma, verdad? Que creo que es lo importante de momento Que me estaban dando por atrás un poquito ahí Pero ya fue mi compañero a cubrirme las talegas Entonces, pues, como te digo No necesitas, mira, fíjate, fíjate Básicamente tienes que mantener a tu enemigo Dentro de este punto de referencia Dentro de este círculo Que es parecido al de alguna escopeta Y cuando tú presiones el botón de disparo Las balas se dirigirán automáticamente a tu adversario Que básicamente no es como si apuntara sola Porque básicamente tú tienes que apuntar Tú tienes que dirigir las balas hacia tu adversario Ya que este ángulo de referencia es bastante pequeño Es muy, muy chico No es tanto de que vas a dirigir las balas automáticamente Sin siquiera estarle apuntando No, aquí sí que tienes que apuntarla Si te das cuenta, ok? Si te das cuenta Entonces, bien Creo que no puedo poner más de dos torretas Puedo poner solamente dos Yo creí que podía poner más Ahí intenté poner una Pero no pude Así que no pasa nada Aquí vamos a mejorar esta torreta Para que nos haga un poquito más un favor Ahorita mejoramos la otra también Ya que tengo un poquito más de polvo Que de momento no recuerdo cuánto tengo que poner Que tener Creo que es 50 Pero de otras maneras no me voy a Esperarme un poquito, verdad? A ver si me hago otras bajas por ahí Y hay algunas cosas que tengo que decirte Obviamente sobre sobre el arma, verdad? He escuchado bastantes personas decir que es un arma mala Y yo sinceramente no la considero así No la considero que sea mala Sí que no es para todos los jugadores Pero hay que decir que es un arma de nivel 1 Y obviamente no puedes esperar un arma súper chetada Perfecto No puedes esperar un arma súper chetada siendo de nivel 1 Siempre se comienza pues por algo pequeño, verdad? Claro que sí Pero ya se estaban tardando en acuchillarme Ya se estaban tardando Vamos a mejorar esta torreta Uf, uf, cuidadito que por aquí viene un adversario Ok, mira si te fijas Mis torretas son las que me avisaron de que venía alguien por ahí Ahora sí vamos a mejorarla Para tener las dos a full Y que pues no me fallen, verdad? Tenerlas de respaldo Por aquí se asoma uno Y por acá sale otro Vamos a intentar darle primero a este Que se lo cargaron mis torretas Excelente Y por aquí se va a asomar el otro Si no estoy mal Perfecto Bien ahí Ok, estamos cubriendo bastante bien las zonas Si no estoy mal Como te digo Nunca juego esto Pero creo que lo importante es cubrir la bandera Al menos de eso me voy a encargar yo Y que mi compañero vaya por la bandera Vaya como Rambo solo para allá Que yo me voy a quedar aquí cubriendo la nuestra Ok Bien Vamos a ver si por aquí Mira, mira Atento Atento que le voy a dar aquí Atento Perfecto Bien ahí Si te fijas yo estaba estático El contrario se estaba moviendo Pero obviamente pues se estaba moviendo Dentro del ángulo de referencia que tenía yo Y por eso es que lo pude matar fácilmente Hay que decir que me gustó mucho esta arma Y sirve mucho a largas distancias Porque a largas distancias Obviamente pues el enemigo se ve más pequeño Y este ángulo de referencia se ve más grande Básicamente tienes más oportunidad de atinar a tu adversario Por eso es que yo más que nada la recomiendo A distancias medias largas Tampoco no largas Porque ya veremos cual es uno de sus puntos débiles Pero si medias largas Ya que está bastante bien Básicamente no fallas ninguna bala Atinas muchísimas balas Ahí si que te hace un gran favor Esa ayuda al apuntar Ahí si que te hace un favor Cuidadito que por allá hay varios Me mataron Estaban los tres del equipo contrario ahí Obviamente no iba a poder contra los tres Más con esta arma Que no tiene un gran cargador Y obviamente pues las balas No me iban a alcanzar para todos ¿Verdad? Eso pues está más que claro Mi compañero está muriendo Pero incansablemente Está muriendo incansablemente Cuidado que por aquí viene este Me mata excelente Ya está a punto de terminarse la partida Ok Al parecer vamos a ganarla Vamos 1-0 Ni siquiera me he dado cuenta De cómo estaba el marcador Pero bien Ya se terminó la partida básicamente Nos fue bastante bien Quiero pensar Yo no morí demasiado Si es que no estoy mal Déjame ver cuánto es lo que quede 17-8 No está nada mal Así que vamos a continuar Diciéndole las cosas Más importantes del arma En la siguiente partida Muy bien Estamos ya dentro De la siguiente partida Esta partida Si que está llena Aquí si que hay muchos jugadores Ahorita pienso yo Que se van a conectar los demás No quiero que me dejen aquí solo Que me dejen mal Así que bien Vamos a intentar hacer La misma jugada que ahorita Ahora si me mataron Ahora si no me salió Intenté quedarme estático Obviamente todas las balas Las iba a atinar Pero no contaba Con que me iban a matar No contaba con eso Pero bien Entonces vamos a ver Cómo nos va Porque ustedes saben Que cuando hay más gente Entre más gente Más lag me da Así que espero Que no me dé demasiado Con que esté jugable Yo me conformo Vamos a intentar Darle a este que está Por aquí Y aquí Aquí en un lado Están más Está uno Están dos Ok Vamos a intentar Darles esto Que están por aquí Son dos legiones Vamos con el primero Perfecto ahí Y está uno más Que también es mío Este déjemelo a mí Este déjemelo a mí Que yo le doy Si es que me lo permite Perfecto ahí Ok Y ya tenemos Las rachas desbloqueadas Porque obviamente Pues llevo la armadura De Patriota de Estados Unidos Y obviamente pues Si tú no has visto El video Que yo le hice El review No sabes de qué estoy hablando Porque es que se desbloquean Todas las rachas Así que te lo voy a dejar Aquí mismo En la descripción Como video anterior Para que vayas Y le des un vistazo Ok ¿Para qué tengo uno? Ni siquiera me he dado cuenta Y me mató Por supuesto que sí Ok Entonces Como te estaba diciendo ¿Verdad? Estaba diciéndote Que era un arma Bastante recomendable Para distancias medias Largas Quizá no largas distancias Pero sí que medias largas Pero si nos basamos Un poquito A las estadísticas En sí Sobre el papel Vamos a notar Que los puntos En los que mayormente Destaca esta arma Es en su precisión Que obviamente Está a full A full A full Porque el arma Básicamente dirige Las balas Si tú las tienes Pues eh Si tú tienes el punto De referencia En el adversario Y también tenemos Que tiene una buena cadencia Que quizá no es para tirar Cohetes Pero sí que no es nada Mala La cadencia está bastante bien Hay que decir que es como Un rifle de asalto Esta arma No se cataloga así Pero me da las impresiones A mí de que es un rifle de asalto Tiene una cadencia De un rifle de asalto Y suena como tal Además de que tiene Una apariencia También como tal Una apariencia Bastante parecida A la Este ¿Cómo se llama? A AR34 Que es el arma de nivel 2 Del caza recompensas Perfecto Aquí Se me aparece muchísimo Tanto en la forma de recargar Como estéticamente Cuidado que me dan Mira PRKM7 Hay que tener cuidado Con este jugador ¿Ok? Entonces también podemos ver Los puntos negativos Del arma Y es que también Le pude encontrar solamente dos ¿Verdad? Conforme al papel Basado en el papel Uno es el daño Que sí Que tiene un daño Bastante pobre Y también tiene Un alcance bastante pobre Pero ese alcance pobre Sí que se complementa Muchísimo con la precisión Porque por más lejos Que estés Y que las balas No tengan mucha fuerza Van a llegar Absolutamente Todas las balas A tu adversario Y obviamente Pues eso lo compensa Pero muchísimo Muchísimo Y por eso es que te la recomiendo Más que nada En distancias medias largas Y no tanto en largas Básicamente Por esa falta de alcance ¿Verdad? Por eso es que no te la recomiendo Tanto en distancias larguísimas Pero sí que viene Bastante bien también ¿Verdad? No te voy a mentir Y si no te la recomiendo Tanto en cortas distancias Es por el daño Porque tiene un daño pobre Y a cortas distancias Pues hay más posibilidad De que te fundan lentamente Y tienes que tener Más precisión Para utilizarla Si estás a A distancias cortas ¿Verdad? En un 1 vs 1 Por ejemplo En un VIP Es imposible utilizarla Eso es básicamente Lo que yo te Lo que yo te recomendaría ¿Verdad? Ya vimos los puntos Que están sobre el papel Pero también hay que decir ¿Cuál es mi experiencia personal? Creo que yo Que eso es de los más importantes De mis reviews Y siempre les digo Que es lo que está Sobre el papel Que es lo que marca La estadística Pero también les comento Que es lo que yo pienso Una vez utilizando el arma Y que lo digo yo Como un jugador De verdad Como un jugador más Yo sinceramente te diría Que no es un arma mala Perfecto ahí No es un arma buena tampoco Simplemente es un arma De nivel 1 Está bastante bien Para desbloquear Las demás armas Que ya estaremos analizando Obviamente Vamos a intentar darle Este que está por aquí Perfecto Hizo de las suyas El bomber Por aquí me están tirando Y me mataron Excelente Entonces El arma está bien Para desbloquear Las demás No está tan mal Como te digo No llevo ahora mismo La última bocacha Y ves que me está dando Un buen resultado Obviamente no tú Piensas que te vas a hacer Unas super partidas Y si vas a jugar Con super pros No vas a poder Pero no es un arma mala Eso hay que decírtelo Obviamente Está Es un arma bastante Standard diría yo Tiene unos puntos malos Si pero sinceramente Creo yo que con los puntos positivos Se compensa muchísimo Porque ok El punto negativo Uno de los puntos negativos Es que tiene poco daño Si pero se compensa Porque tiene mucha cadencia Y el otro punto negativo Es que tiene poco alcance Si pero se compensa Porque tiene mucha precisión Entonces eso hace Básicamente que sea un arma Totalmente Pero totalmente Standard Estamos a una baja Ganamos Si perdimos Ganamos Dios Estamos 49 49 Alcanzamos a ganar Al final Nos sacamos una super partida Con esta arma Que sinceramente No es la mejor del mundo Pero tampoco es super mala La verdad es que está bastante bien Para desbloquear las demás Las demás Que ya estaremos analizando En futuros videos Ok Aquí entra en juego La pregunta del día La cual sería ¿Qué te parece a ti La AAW1? Me gustaría que te me dejaras Tu opinión Aquí mismo En el área de comentarios Ok Si el video te gustó Te voy a encargar un like En la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Subo el video todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Ya que eso nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo Video Chau Chau